Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Ciberinformatica de Amenachelle. Soy Sniffer, creador del blog Snifferlabs.com. Y ya estaremos con las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Así que comenzamos. La primera nota que hablamos es de una nueva extensión para Firefox que salió a principios de este mes, que estamos en el mes de abril, el cual es Facebook Container Extension. Esta es una extensión que lo que va a hacer es enjaular a Facebook, aislar todos los datos que lleguen a acceder a Facebook, para hacer el tracking y conocer nuestro historial de navegación, ya que a través de las cookies se puede conocer. Esto es posterior al caso de Cambridge Analytics, que ha estado las últimas dos semanas sonando bastantemente. ¿Qué es lo que hace este plugin? Es que cuando uno hace uso la primera vez del complemento, al acceder a una página web con una sesión iniciada, esta va a cerrarlo de forma automática. Por lo tanto, tendremos que iniciar la sesión de nuevo, para que se cree un contenedor de la manera adecuada, que lo llegue a enjaular. Mozilla ha indicado de que nos van a hacer notar este proceso con un icono de color azul en la barra de direcciones. Y eso a la vez va a enjaular inclusive a las aplicaciones que son desarrolladas en Facebook por terceras personas. Esta es una excelente opción que nos llega a brindar para poder aislarlo y a ver cómo funciona. Yo voy a estar probando y supongo que el día viernes voy a comentar sobre dicho plugin. Lo siguiente es de que se acabó IPv4. En realidad se está agotando. Y ahora es momento de pensar en que se emigre a IPv6. Antes de que sea demasiado tarde. IPv4 desde aproximadamente 5 años, 7 años atrás, ha estado ya en las últimas. Que ya se estaba mencionando. Pero hasta ahora es cuando se está agotando por completo. Se ha distribuido el último prefijo, máscara 22, de la subred 185. Y de esta manera se ha acabado con el bloque de direcciones de IPv4. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Se debe emigrar de IPv4 a IPv6? ¿Estamos listos para emigrar a ello? No hay nada por qué preocuparnos, ya que ambas redes van a trabajar de manera normal. Van a estar conectados y no va a haber ningún problema. A pesar de que se dé este proceso o este salto. Se ha hecho el cierre del servicio para realizar ataques de denegación de servicio. Lo que uno hacía era realizar un pago mensual. Que era con un precio base de 15 euros. Y tú lo único que hacías era indicar a qué página. Y procedía a hacer el ataque de denegación llegando a saturar el servicio. Existen más páginas que brindan esto, por si acaso. Hasta el momento del cierre, al menos contaba con 135.000 usuarios en la plataforma. Se creó una llave maestra para acceder a cualquier habitación de un hotel. Como ustedes y gran parte de nosotros sabemos, es que actualmente las llaves como las conocíamos están dejando de ser utilizadas. Y se está pasando a un punto tecnológico automatizado, haciendo uso de unas tarjetas. Estas tarjetas son conocidas los sistemas RFID. Y han encontrado una vulnerabilidad en esta tecnología. El mayor fabricante a nivel mundial, que es Asabloy, ha dado a conocer de que evidentemente se ha vulnerado. Y lo cual esta vulnerabilidad ha recibido el nombre de visión. Lo que hace es prácticamente abrir cualquier cerradura de forma silenciosa. Estas tres notas son las que estamos mencionando en el podcast del día de hoy. Espero que les agrade este nuevo formato. Que vamos a ir compartiendo de manera diaria, de lunes a viernes. Haré todo lo posible porque sea sábado y domingo. Y espero que les agrade. Muchas gracias por escucharme. No te olvides de suscribir. Y las notas del programa estarán en la caja de comentarios. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.